Es un gaucho atristao, le falta un sándwich bueno. De hecho, me estoy casado, y que al Junior lo encontró. En nuestro tercero, este sándwich que lo llena de emoción. Este casado a la parrilla, con rica, salsa, barbecue. Arroz de cebollita, con queso derretido. Cocineta doradita. ¡Es nuevo! Brinquen todos al cochino. ¡Mucho gusto!